Y en otras noticias de orden público, vidrios rotos, inmobiliaria afectada y cámaras de seguridad dañada, es lo que se aprecia hoy en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, luego de tres días de protesta por parte de los estudiantes. Luego de tres días de paro académico y disturbios entre estudiantes y la policía, ese es el ambiente en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Tres cámaras arrancadas y doce pintadas, camillas de primeros auxilios perdidas, mangueras del equipo contra incendios robadas y dos extintores vaciados. Los daños, según las directivas, aún no han sido cuantificados. En la asamblea nunca se ha dado una orden de que vamos a dañar la universidad o vamos a atacar con las mismas cosas de la universidad en ningún momento. Hacemos una convocatoria a los estudiantes del Politécnico, a las personas que nos visitan, incluso a la fuerza pública en su accionar, que seamos muy mesurados y comedidos en evitar cualquier daño sobre la institución. Entre los daños registrados, la mayoría provocados indiscriminadamente, también hay reporte de unas 30 canecas de residuos sólidos incineradas, porque en ellas los manifestantes quemaron papeles para disipar los gases lacrimógenos. Recuerden la situación sanitaria que tuvimos el año pasado y parte de los planes implementados, era un programa integral de residuos sólidos en el cual hicimos un enorme esfuerzo financiero para poder comprar unos contenedores y tener los bloques de separación por todo el Politécnico. Desafortunadamente, el 50% de esta adquisición fue afectada. Eso es forma de defensa de los estudiantes cuando gasean, para tapar el gas, para que no genere cosas en el ambiente. Sumado a los vidrios rotos y a las cámaras dañadas o pintadas, así quedaron los corredores y entradas a los salones del Politécnico, bloqueadas por las sillas. Muchas de ellas también fueron dañadas. Hemos decidido evitar al máximo el desmonte de estos bloqueos, porque el monte y desmonte de las sillas las va a dañar. Y en este momento tenemos en esos apilamientos más de 3.000 sillas comprometidas. La Asamblea Estudiantil del Politécnico asegura que continuará la normalidad académica hasta que el Consejo Directivo cambie la normativa de aumentar la matrícula para los nuevos estudiantes.